hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si estás con ansias de ver la quinta temporada de tu cara me suena 2022 dale like a este vídeo si estás con ansias de ver tu cara me suena 2022 llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver tu cara me suena 2022 estamos hablando de la quinta temporada que primeramente voy a darte los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 7 pm para méxico panamá colombia perú ecuador 8 pm eeuu bolivia venezuela 9 pm argentina uruguay chile 10 pm en españa una de la madrugada ya del día siguiente muchos me dicen que a dónde van a transmitir tu cara me suena 2022 ok amigo noticias para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pasarán por la señal de univisión o el canal de las estrellas también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad estamos hablando que se va del día de hoy domingo 24 de abril de este año 2022 déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos nominados representantes estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les tendré más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todas las temporadas de tu cara me suena 2022 méxico ya saben a mí noticias manténgase informado está la información que yo les tengo yo soy entérate con victor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo el próximo vídeo